Ah, yeah, oh, yeah, ey, yeah, uh, oh, yeah, ah, uh, yeah, ey, yeah ¿Te acuerdas aquel día me pediste el sol? Te dije brillaré a mi manera ¿Te acuerdas aquel día me pediste el sol? Te juro brillaré hasta que muera Estoy perdido, nena, ven a salparme Ven a encontrarme, me siento jodido Nena, ven a follarme, ah, yeah, ven a curarme Me gusta estar al oscuro, mami, pa' darte duro Para hacértelo rudo, ah, yeah Me gusta estar al oscuro, para hablar con el mudo Pensar en el futuro, sin saber nada seguro Para la máquina del tiempo, no la de mi pensamiento Siempre estuviste pensando en algo que no fue tan bueno En algo que empezó de cero, en algo que quemó el veneno Que 14 años atrás vivió bajo de ese sendero ¿Y ahora qué? Dice que estoy entre la espada y la pared Sueño con nada, sin sostén y muchos billetes de 100 Amor para los fieles y los que se mantuvieron En las buenas y en las malas y aún así no decayeron Las personas mal habladas, sin razón y sin criterio Me ayudáis cada día a tener más ingenio Ah, yeah, uh, hey, ah Tumbado en la cama, dándole vueltas a todo Pongo apodo, modo jodo, como pollo, sobre todo imploro Ah, yeah, yeah, no quedarme solo, no caer al lodo Ya, plenos en los bolos negros Ah, yeah, ah, yeah, hey ¿Te acuerdas aquel día me pediste el sol? Te juro brillaría mi manera ¿Te acuerdas aquel día me pediste el sol? Te juro brillaría hasta que muera ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel día me pediste el sol? Te acuerdas aquel día me pediste el sol